El día de hoy ha sido un éxito rotundo. El evento por segundo año, la Cámara en conjunto con CSCMP y la Ciudad de Arkansas, organizando este evento con un contenido tremendo. Los presentadores que tenemos aquí han sido de un nivel internacional, de mucho nivel. La calidad de oradores ha sido fenomenal. De verdad yo pienso que las personas que han asistido han salido con una visión mejor de lo que puede ser Panamá y de lo que es la logística globalizada. Me pareció excelente, por ejemplo, el primer panel sobre perspectivas globales. Me gustó cómo enfocaron los diálogos, las conversaciones y cómo pudieron aterrizar y decirle a Panamá pongan valor en lo que están haciendo, aprecien su canal y su ampliación y tomen provecho de eso para tomar acciones como gobierno, como país, como empresa. Los temas que se discutieron fueron muy aprovechables, datos interesantes, sobre todo ante los retos que tenemos frente a la nueva ampliación del canal. Tiene un componente educativo también. Por ejemplo, en este momento está hablando el doctor Terry Esper de la Universidad de Arkansas. Estamos transmitiendo tanto a la Universidad de Arkansas vía streaming como a las sedes de la UTP en provincias centrales, en Chiriquí y en Beraguas. Y en la Universidad Marítima de Panamá también estamos transmitiendo. Y como parte del comité organizador definitivamente me siento muy satisfecho de haber cumplido nuestros objetivos. Panamá definitivamente encaja dentro del modelo de hub, no solamente por la capacidad instalada, la infraestructura, pero también por la apertura del gobierno panameño para atraer negocio y hacerle la vida fácil a las empresas, básicamente. Creo que nosotros como panameños deberíamos tomar ventaja y ver que las personas afuera nos están viendo de una manera que nosotros también deberíamos vernos iguales. Gracias.